Bienvenidos a la Agencia Digital Altara, una experiencia diseñada para tus necesidades. En nuestro lobby electrónico encuentras diferentes dispositivos en los que puedes realizar más de 250 transacciones. En los Multi-ATM puedes realizar de forma fácil y rápida tus depósitos, retiros, pagos de tus servicios públicos y tarjetas de crédito. En los kioscos electrónicos Atlántida puedes realizar consultas de saldo, transferencias, compras de recargas y múltiples pagos de servicios. Los ATM Atlántida te ofrece una manera rápida para disponer de tu efectivo al instante y a la vez puedes consultar el saldo de tus cuentas de ahorro o cheque. En nuestro módulo de consulta telefónica te comunicas directamente con nuestros asesores para agilizar tus gestiones. El MediaBar es un verdadero centro de experiencia donde descargas las aplicaciones que Banco Atlántida te ofrece y obtienes ayuda de personal altamente especializado para que puedas bancarizarte digitalmente. Porque conocemos sus necesidades, en nuestro centro de negocios contamos con personal especializado para que solicites tu préstamo personal, automotriz o de vivienda, tu tarjeta de crédito o abrir una cuenta de ahorros. Con ellos puedes obtener tu fondo de pensiones con AFP Atlántida o, si deseas, un seguro con Seguros Atlántida. También te ofrecen los servicios de leasing de Acresa y el almacén fiscal de Coalza. En el área de banca privada contamos con asesores altamente especializados para atender todas tus gestiones. Te esperamos en nuestra agencia digital Altara y experimenta la conveniencia de bancarizarte digitalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!